versículo 24, que Enoch era un hombre que caminaba con Dios. Mira el nivel de intimidad y de comunión que tenía Enoch con Dios, que Enoch caminaba con Dios. Donde sea que este hombre se movía, Dios estaba en los pensamientos de Enoch. Y esta es una de las relaciones íntimas y de la comunión y de la relación que Dios quiere que tú tengas con él. Una relación tan íntima como Enoch, que Enoch le daba tanta importancia a Dios que donde sea que él se movía, Dios estaba en su mente. ¿Cuánto tiempo, amén, ocupa a Dios en tu mente durante el día? ¿Cuánto tiempo ocupa a Dios, amén, en tu mente? ¿Cuántas veces al día meditamos en Dios? Dios demanda no una religión, Dios demanda una relación personal con él. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que solo seamos cristianos cuando vamos a una iglesia. Y esto es importante, pero ir a una iglesia no es tener intimidad con Dios. La verdadera intimidad está en el secreto, como Cristo lo revela en Mateo capítulo 6, versículo 6. Ir a la iglesia es un mandato, pero no es intimidad. Intimidad es apartarse a solas con él, ya sea en tu cuarto o en un lugar sin distracción, donde el ojo del hombre no te ve, donde no hay distracciones que puedan interrumpir tu relación con Dios. Ir a la iglesia es un mandato. Amén. Por eso Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, que el congregarse, el tener una iglesia, una casa donde congregarse, donde adorar a Dios, es bíblico. Pero eso no es intimidad. Intimidad es hacer lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6. Más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. También en Salmo 25.14 dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, Dios solamente se le revela íntimamente. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de profundidad. Hablamos donde no hay distracción. Pero Dios promete revelarse lo íntimo de Él hacia nosotros cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y debemos de saber que Dios nos demanda a que nosotros le busquemos. Pero Él quiere que le busquemos en la intimidad. Una relación íntima es que tú apartas tiempo para estar a solas con Dios. Cuando tú dices, hoy voy a leer la Biblia una hora, hoy voy a estar con Dios tres horas, cuatro horas, voy a encerrarme, quiero hablar con Dios, quiero hablar con mi mejor amigo, quiero hablar con el que me conoce, quiero hablar con el Creador del cielo y de la tierra. Déjame decirte que ese es el tipo de intimidad que Dios demanda. Una intimidad, una intimidad íntima. Porque Dios promete revelarse íntimamente, pero a personas que tienen intimidad. Cuando hablamos de intimidad, es de personas que sacan tiempo para estar a solas con Dios. Dios no se nos va a poder revelar si nosotros no sacamos tiempo para estar a solas con Él. Debemos de sacar tiempo para estar en el lugar secreto con Dios. Donde Dios se nos revela es en el lugar secreto. Nuestro Padre nos ve en secreto. Él está en secreto y se nos revela en el secreto. Jesucristo dijo, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en lo público. Nadie puede tener recompensa en público si primero no fue reconocido por Dios en el secreto. Si nosotros queremos, queremos crecer y conocer a Dios íntimamente, debemos de sacar tiempo para estar a solas con Él. Debemos de establecer esa relación con Él constantemente. Dos cosas puedo ver en el Salmo 25.14. Número uno, Dios quiere que tengas comunión con Él. Y Él quiere tener comunión contigo. Escucha bien, el salmista en el Salmo 25.14 dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tres cosas puedo analizar en el Salmo 25.14. Número uno, Dios quiere tener comunión contigo. Número dos, Dios quiere que tú tengas temor de Él. Y número tres, Dios quiere que tú te apartes para estar con Él en el secreto. Porque en el secreto, los secretos del corazón de Dios, que son los más íntimos, se te van a ser revelados. Cuando estamos en el lugar secreto, Dios se nos revela más profunda, íntimamente. Cuando tú le vas a contar un secreto a algún amigo o alguna amiga, tú nunca se lo dices en público. Se lo dices en secreto. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Para Dios revelarse profundamente y revelarte los secretos que Él tiene para tu vida, los planes, los propósitos, las ideas que Él tiene acerca de ti. Él quiere que le busques en el secreto, porque en el secreto, los secretos de Dios se te van a ser revelados, se te van a ser manifestados. Eso pasa hasta en la vida secular. Una persona cuando tiene un secreto, nunca se lo va a decir a alguien en público, sino que qué hace esa persona para encontrarle un secreto a algún amigo? Lo llama a solas, porque lo que le va a decir es tan íntimo y es tan profundo, escucha bien, es tan íntimo y es tan profundo que no quiere que nadie lo escuche, sino que sólo quiere que lo escuche esa persona íntima, esa persona muy cercana. Hay cosas secretas que Dios no se las cuenta a nadie. ¿Sabe a quién le cuenta a Dios las cosas íntimas? A personas que están en la intimidad. Las cosas íntimas del corazón de Dios son para personas que tienen intimidad con Dios. Tú no puedes conocer a Dios profundamente, no lo puedes conocer íntimamente. Cuando hablamos de la intimidad de Dios, hablamos de conocer los secretos más profundos del corazón de Dios. Cuando hablamos de la intimidad de Dios, estamos hablando de conocer a Dios los secretos más profundos de Dios, secretos que nadie lo sabe. Dios te los va a enseñar cuando estés en la intimidad. Ideas que nadie sabe, Dios te las va a revelar cuando estés en la intimidad. Por eso David dice la comunión íntima, o sea, las cosas íntimas que Dios no se las cuenta a cualquier persona, solamente te las va a contar a ti por causa de tú estar en el secreto. Entonces él te va a poder revelar los secretos y las ideas que él tiene para tu vida. Por mucho tiempo yo me he dado cuenta que cuando saco tiempo para estar a solas con Dios en la intimidad, hay cosas muy profundas que Dios comienza a revelar a mi espíritu, cosas que yo nunca había entendido. Ahora, ¿dónde está la clave? En estar en el lugar secreto, porque en el lugar secreto los secretos de Dios se te son revelados, se te son manifestados. La vida íntima de Dios solamente se te va a manifestar en la intimidad. Tú no puedes conocer a Dios, no puedes conocer a Dios íntimamente si no sacas tiempo para estar a solas con Dios. Recuerda que Dios dice que la comunión íntima de Jehová son con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay planes, hay ideas, hay propósitos de Dios muy íntimos en el corazón de Dios que él tiene para tu vida. Pero él quiere que tú lo busques en el secreto, porque lo que él quiere contarte a ti es tan secreto que él necesita un lugar donde no haya distracción, donde nadie interrumpa lo que él quiere decirte. Hay cosas muy secretas que tú no las vas a poder conocer. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos buscar a Dios en la intimidad, como la intimidad que tenía Enoch. Enoch no solo tenía intimidad con Dios, Enoch tenía una comunión con Dios. Génesis 5.24 Enoch era un hombre que caminaba con Dios, estaba en el trabajo probablemente y pensando en Dios. Probablemente iba a hacer, iba a hacer compras, iba a cualquier parte, pero pensando en Dios. Mira el nivel de intimidad o de relación que tenía Enoch con Dios, que en la mente de Enoch Dios siempre estaba presente. Y ese es el tipo de comunión y de relación que Dios quiere que tú y yo tengamos, que tengas intimidad con él, que donde sea que tú vayas, Dios esté en tu mente. Cuando vayas a una tienda, que Dios esté en tu mente. Cuando vas al trabajo, que Dios esté en tu mente. Cuando vayas a cualquier parte de esta tierra, que siempre Dios esté en tu mente. Recuerda, somos llamados a tener una relación con Dios, no una religión. Somos llamados a tener una relación con Dios como el aire que respira. Tú respiras aire donde sea que tú vayas. Vas a la tienda, vas al trabajo. Tú andas respirando aire porque ese aire te da vida. Lo mismo en la comunión y la relación con Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios en tu mente y tus pensamientos conectados a Dios, donde sea que tú vayas, te vas a mantener la vida de Dios. Vas, te vas a mantener lleno de Dios. Por eso en el Salmos capítulo 1 versículo 2 dice. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en la palabra de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo estoy 100% seguro que el evangelio no es religión. El evangelio es más que ir a una iglesia. El evangelio es más que decir soy cristiano. El evangelio es más que decir amén. Yo tengo un llamado. El evangelio es una relación personal con Dios. Lo que garantiza que nuestra vida espiritual está 100% bien delante de Dios es cuando nosotros mantenemos una relación con Dios, una comunión con Dios. Como Daniel. Daniel era un hombre que tenía una relación íntima con Dios. El profeta Daniel no tenía una religión. No procesaba conocer a Dios. No, él mostraba que tenía una vida de intimidad. En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia que Daniel oraba tres veces al día. A esto le llamo yo tener una relación con Dios. Orar tres veces al día era porque en la mente de Daniel Dios siempre estaba presente. Daniel tenía una comunión con Dios. Oraba de tal manera que oraba tres veces al día. Era un hombre que sabía lo que era tener una relación con Dios. Podemos ver el caso del rey David en el Salmo 55, 16 y 17. David dice en cuanto a mí, a Dios clamaré. David sabía quién era el que le podía responder en medio de las dificultades que él estaba viviendo. David dice en cuanto a mí, a Dios clamaré. David dice de tarde y de mañana. David dice te invocaré y tú me oirás. David tenía una relación con Dios y esto es lo que nosotros estamos careciendo. Muchas veces nosotros tenemos iglesia, tenemos el nombre de cristiano, tenemos la apariencia de cristiano, pero no tenemos una relación con Dios. Y lo que verdaderamente Dios demanda de nosotros es una relación personal, una relación íntima. El rey David era un hombre que tenía una relación con Dios. Lo buscaba en la mañana, lo buscaba al mediodía y lo buscaba en la tarde. David dice en cuanto a mí, a Dios clamaré. Estos hombres no tenían una religión, no procesaban conocer a Dios, sino que tenían una relación íntima con Dios. Como Moisés, Moisés era otro hombre que tenía una relación personal con Dios. Moisés era un hombre que los milagros nunca lo conformaron, sino que Moisés seguía queriendo conocer más a Dios constantemente. Por eso a él le dice a Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, muéstrame tu gloria. Moisés era un hombre hambriento por Dios. Le dice muéstrame tu gloria. Y eso fue tan impactante para Dios al ver que había un hombre hambriento por él, a ver que había un hombre apasionado en el desierto. Moisés estaba en un desierto con una gran promesa. Dios los iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel. Más sin embargo, Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este desierto. Moisés prefería estar en un desierto, pero con la bendición de Dios, pero con esa relación con Dios. Y Moisés le dijo, Señor, yo quiero conocerte. Muéstrame tu gloria. En Éxodo 34, 1, Dios le concede el deseo del corazón de Moisés. Moisés tenía anhelo por conocer a Dios. Tenía anhelo por cada día tener más intimidad con Dios. Y Dios le dijo, sube al monte de mañana y preséntate ante mí, pero sube tú solo. Cuando tú lees Éxodos, capítulo 34, de luna en adelante te das cuenta que Dios a Moisés lo llama a subir al monte. Como hay muchos de ustedes que Dios hoy los está llamando a subir al monte, a subir al lugar secreto, a volver a la intimidad, a volver a tener la pasión que tenían por la presencia de Dios. Moisés era un hombre que no perdió la pasión por Dios. Vio milagros, vio señales, miró el mar rojo abrirse, miraba como la peña brotaba agua, miraba caer maná del cielo. Mas sin embargo, Moisés nunca perdió la profunda pasión por la presencia de Dios. Y Dios lo llama y le dice, Moisés, tú quieres conocerme, tú tienes pasión por mí, sube al monte, preséntate de mañana, pero sube tú solo. Hay cosas que solamente tú tienes que saberlas. Muchas veces Dios no te quiere con nadie. Dios te quiere a ti solo, a ti sola. Que subas al monte, que subas al lugar secreto, que subas al lugar de intimidad, que subas a ese lugar donde eres renovado, donde eres transformado, donde eres cambiado, donde eres llenado de su presencia. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, vamos a aprender a conocer a Dios, vamos a tener crecimiento en nuestra vida espiritual, vamos a ser transformados por Dios. Moisés fue llamado por Dios a subir al monte, pero porque en Moisés había una pasión de estar en la intimidad, de estar a solas con Dios. Y Dios le dijo, sube al monte, sube tú solo. Hay muchos de ustedes que Dios hoy los está llamando a que subas al monte, a que subas al lugar de intimidad, a que vuelvas al lugar secreto, para que vuelvas a experimentar su presencia, para que vuelvas a ser transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que Moisés subió al monte y estuvo con Dios. No hay nada más lindo cuando tú subes a la intimidad o sacas tiempo para estar con Dios. Porque todo aquel que saca tiempo para estar con Dios va a ser transformado por Dios. No serás el mismo cuando tú sacas tiempo para estar con Dios en la intimidad. Dice la Biblia, Éxodos capítulo 34, 1, que Moisés se presentó ante Dios de mañana. Pero en Éxodos capítulo 34, versículo 29 en adelante, nos muestra el impacto que Moisés tuvo cuando estuvo con Dios en el secreto. Toda persona que saca tiempo para estar con Dios en el secreto, toda persona que tiene una relación con Dios, hay un impacto, hay una transformación, hay un cambio en su vida, hay algo muy diferente de Dios en esa persona. La Biblia dice cuál fue el impacto que Moisés tuvo después de haber estado con Dios en el secreto. Ese es el impacto que tú vas a tener cuando estás con Dios. Éxodos 34, 29 nos muestra también los beneficios, los cambios que Moisés tuvo cuando descendió del monte después de haber estado con Dios en el lugar secreto. Dice la Biblia que descendiendo Moisés del monte con las dos tablas de la ley, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Lo primero que Moisés recibió cuando subió al monte para estar con Dios fue que recibió una transformación mientras él hablaba con Dios. Cuando tú hablas con Dios, hay cosas en tu vida que sin tú darte cuenta comienzan a ser transformadas. Hubo una transformación en Moisés, aunque Moisés no se dio cuenta. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que tú no te vas a dar cuenta, pero si estás en el secreto de Dios, hay un cambio que va a haber de parte de Dios en tu vida. Dice la Biblia que Moisés, después de que habló con Dios, su rostro resplandecía, había luz en su rostro porque había estado con aquel que dijo sea la luz. El rostro de Moisés portaba luz porque había estado con el Dios que dijo yo soy la luz del mundo. La Biblia dice en tu luz veremos la luz. Tú quieres ver la luz de Dios. Tienes que acercarte a la luz. Cuando te acercas a la luz, eres alumbrado porque los que miran a Dios son alumbrados, no son avergonzados. El rostro de Moisés fue alumbrado por Dios. Y yo quiero decirte que todo pensamiento entenebrecido, todo pensamiento en oscuridad, después de que estás con Dios, va a comenzar a irse. Moisés fue transformado. Antes de Moisés de subir al monte, la Biblia no dice que resplandecía. Escucha bien. Cuando Moisés sube al monte en Éxodo 34, de luna en adelante, el rostro no resplandece porque todavía no había estado con Dios. Nadie puede resplandecer la gloria de Dios en su vida si no saca tiempo para estar con Dios. Moisés cuando sube al monte era un Moisés que no resplandecía. Era un Moisés que no había sido transformado. Era un Moisés que no había sido cambiado. Pero cuando Moisés sube al monte, hubo algo en su vida que se transformó. Y yo creo que eso van a ser uno de los cambios que tú vas a tener por sacar tiempo para estar a solas con Dios. El hombre espiritual o la mujer espiritual que está debilitada dentro de ti va a comenzar a ser fortalecida. La persona que está enferma va a comenzar a ser sanada. Aquella persona que está triste va a comenzar a tener gozo y la debilidad va a comenzar a ser transformada en fortaleza. Y donde había tinieblas va a comenzar a haber luz. Donde había oscuridad. Amén. Donde había oscuridad, Dios va a cambiar con la luz de su resplandor, de su gloria. Cuando tú le buscas, cuando tú lo anhelas, cuando tú lo deseas. Es sorprendente notar que Moisés nunca resplandeció hasta que subió al monte. Cuando Moisés sube al monte, hay algo en él que resplandece. Hay algo en él que se transforma. Dice la Biblia que cuando Moisés desciende del monte, después de estar a solas con Dios, los hijos de Israel podían ver que el rostro de Moisés resplandecía después de que hubo hablado con Dios. La gente en Moisés miraba algo diferente. No por quién era Moisés, sino por lo que Moisés cargaba con aquel que había estado en el secreto. Tú quieres resplandecer, es tiempo de subir al monte. Tú quieres que la gloria de Dios te transforme, es tiempo de subir al monte. Tú quieres ver una transformación espiritual, una transformación interna y externa. Sube al monte como Moisés. Entonces, Moisés fue transformado después de que hubo hablado con Dios. No importa cómo te sientes, saca tiempo para hablar con Dios. ¿Sabe cómo Moisés fue transformado? Hablando con Dios. Hoy hay poca transformación de la presencia de Dios en nosotros por la poca relación que tenemos con Dios y que sacamos para estar con Dios. Por eso es muy importante que tú entiendas que necesitamos sacar tiempo para estar a solas con Dios. Si esta palabra te juega en mucha bendición, compártesela a alguien, a alguien que a lo mejor la necesita. Recuerda, necesitamos tener una relación íntima. Dios demanda una relación y no una religión. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a todas las personas que se conectaron. Te pido que las bendigas, que les des sabiduría y que les des entendimiento. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo transforme la mente y el corazón de cada persona que está conectada. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Así que, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones para todos. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que están conectados y que la paz de Dios esté en sus corazones. Salud.